Bueno, estáis viendo pasar en los espacios televisivos, tanto en Sintonía San Pedro como en el 25, unos espacios publicitarios, unos anuncios de que va a tener lugar en Marbella dentro de muy poquito pues una concentración de coches históricos y nosotros como se aproxima la fecha queremos acercarnos también un poquito más a las personas que lo organizan y bueno, en esta ocasión hablamos con Rafael Roja que es vicepresidente de la Asociación Coches Históricos de la Costa del Sol vamos a ver cómo están desarrollados todos los preparativos y lo que vamos a ver dentro de muy poquitos días. Hola, buenos días Rafael. Hola Elena, buenos días. Pues bueno, aquí estamos intentando hacer el evento este que lo queremos hacer para los días 29, 30 y día 1 de diciembre que lo haremos aquí entre Puerto Banús, San Pedro de Alcántara, Abenavís, también pensamos de subir a dar una vuelta a Fuencirola, en La Cañada que es donde tenemos el punto de salida y bueno, esperemos que sea un evento bastante... bueno, viene gente de todos lados, de Sevilla, de Sevilla ayer me llamaron cuatro hombres que si queremos ir, me podéis venir, siempre y cuando también este evento se clasifica porque lo hacemos con vehículos anteriores al año 60, o sea que hasta el año 60 entra un vehículo, y desde el año 61 pues no será participante, claro, porque para algo tiene el labú que tiene esta reunión de vehículos que estamos haciendo, que sean vehículos de los años 20, de los años 15, van a venir vehículos de todos lados, ¿no? y de todas partes, como te digo, y de todas las épocas, que tendremos que llevar una goruita detrás nuestra, pues lógico. ¿Cuántos inscritos hay ya, Rafael? Pues hay 30 y algo, pero vamos, el problema es que queremos hacer nada más 40 y ya mismo vamos a tener que estar diciéndole a la gente que no, hombre, no se puede, porque es que si no despuestos como una, con mala comparación a piara de ovejas, si es muy grande no la domina nadie, ¿no? Entonces lo que queremos es que vaya a todas las cosas lo mejor posible, porque luego también tenemos cenas programadas, cenas de gala, hombre, tenemos los eventos, van a hacer unos eventos, yo creo que es muy bonito, la gente de todas formas hace dos años cuando lo hicimos, también de esta que fue de la cañada, esta lo hicimos y la gente quedaron tan contentas que por esa hora, con tal que hemos levantado el dedo, la gente, todo el mundo quiere venir, ¿no? O sea que hay mucha afición a los coches históricos, muchas. Sí, vienen, ya te digo, de Córdoba, de Sevilla y de Madrid igual a lo mejor vienen dos, lo que pasa es que ya en Madrid están temiendo por el tiempo y tal, va a ver que estos eventos nosotros, Pepe y yo hacemos aquí, vamos a intentar pasarlo más con cara a septiembre, por ahí, hombre, que a la gente no le teman venir de más lejos, porque también... Para que nos hagamos idea de los coches que van ahí desfilando por las calles de Marbella, San Pedro, Fongirola, Benavid, ¿qué modelos de coches son? Hay gente muy entendida en esos temas y que le, bueno, pues le gusta mucho, y para que nos hagamos idea de qué modelos van a participar, bueno, yo sé que usted tiene unos muy bonitos, como el señor Romero también, ¿no? Dentro de los que ya os conocemos, ¿no? He visto coches espectaculares, pero me gustaría que me definiera algunos de ellos. Bueno, hombre, ahí vamos a llevar de todo tipo, de Ford, Austin, Bentley, Roll Royce, ahí van a ir cosas, ya te digo, bellísimos de todas las épocas, de todas las épocas, como ya te estoy viendo, que eran cosas algunos del año 16 y 15 y 20 y 22, claro, que son vehículos, hombre, muy dignos de ver, porque claro, para mantener estas joyas en movimiento andante, nuestro trabajo nos cuesta, y buscar piezas, y pues claro, tú entiéndelo, que eso, hoy ya, las fábricas que hacían esas piezas se han terminado, entonces, para llevarlo como lo llevamos, en plan, en plan que sean de su estado natural, pues tenemos que hacer muchas piezas, que hacerlas cuesta el dinero y el tiempo, ¿no? Pero, como en realidad, ese vehículo no es para buscarte la vida, pues si tarda dos meses en repararlo, dos meses, que tarda tres, pues tres. Rafael, ¿quién participa de Marbella? Que nos gusta mucho, ¿sabes quién participa de Marbella? O San Pedro, vamos, de lo que es la zona. ¿Quién participa? ¿Sí, de personajes conocidos? ¿Hay muchas, muchas personas que se han inscrito ya de aquí? Sí, sí, de aquí ya hay varios hombres de ahí, de Marbella, de la Sapa de Marbella, de Fuenjirola, también de por aquí cercano, tenemos ahí en Marbella, que yo sepa, tres chavales, en Estepona también hay unos cuantos, de San Pedro está Robertillo, estamos nosotros, otro chaval más, que no te puedo decir, no, en fin, hay, sabemos de aquí, vemos gente de un montón, vamos. ¿Y cuándo le despertó a usted el gusanillo de esta afición a los coches históricos? Pues ya llevo con ella alrededor de 12 años, ya llevo alrededor de 12 años. ¿Y cada vez más, o sea, engancha esto de...? Esto engancha, yo que sé, será como la droga, no sé, hace, ayer estuve en Jerez con los amigos de allí, del Puerto de Santa María, que también vienen 10 del Puerto de Santa María, las estaciones que estuviera, estábamos allí comiendo y no me dejaban. Rafael, que aquello va a hacer igual, que tío, hombre, venido, que lo vamos a pasar muy bien. Total, que estuve allí cumpliendo con los compañeros, porque en realidad es el club del Puerto de Santa María, que son unos chavales maravillosos, bueno, yo digo chavales de mi edad todos. Unos chavales, Rafael. Unos chavales, Rafael. Unos chavales, gente de Córdoba, gente de todos lados. Y lo bonito de esto, Rafael, que veo yo esta afición tan bonita, es también que siempre vaya acompañada de vuestra esposa tan encantadora y que participa y que, bueno, siempre se apuntan también, son las primeras en apuntarse, ¿no? Hombre, la verdad es que al final pasa como todo, esto es, te empica, ya ella te empica con las amigas, hablando, vamos a un sitio, vamos a otro y la verdad es que ya a ellas lo llevan también ya adentro. A mí lo único que le falta ya mismo es querer con un coche, pero como yo no se lo dejo porque es muy patana, es el que tiene y lo rompe contra más uno de estos viejos. Vale, con piloto, observando el paisaje y avisando de si hay algún peligro en la carretera. Rafael, que, bueno, en esta concentración, que es la segunda, me imagino como la primera, ¿no?, que vais a hacer muchas paradas en sitios concretos para que la gente pueda hacer fotos, pueda verlos detenidamente, hablar con vosotros, preguntaros cosas acerca del modelo del coche. Esto lo hace también muy agradable porque también, de alguna manera, puede participar todo el mundo, ¿no? Sí, hombre, a la gente le gusta preguntar y saber del año que es el vehículo, si está restaurado, quién ha sido el restaurador que lo ha hecho, hombre, porque también hay gente con ganas y con ilusión de querer restaurar un vehículo y quieren informarte, cosa que nosotros lo hacemos con muchísimo gusto, decirle, pues mira, pues fulanito te va a hacer los cromados mejor que nadie, en tal lado o en Valencia te van a hacer aquello, y en Madrid vas a comprar de este sitio o lo otro. Y la verdad es que nos gusta de cooperar y de tener gente que se quiera meter en el mundillo, porque bueno, ya te digo, aquí nosotros habíamos tres gatos y habíamos ya como dijo el otro, treinta y tantos. Y Rafael, luego también tenéis la cena de gala, que vais a venir también vestido de época, cada uno como quiera, pero de época. Hombre, evidentemente, según el vehículo que tú traigas, si es de los años 50, pues a lo que se estilaba más o menos en los años 50, si era un zapatito de sarón, de sarón, si era una gorrita de tal, pues la gorra de tal. Según el año del vehículo que tú que vengas, porque viene uno, viene uno muy emblemático, un hombre, un amigo nuestro de Ronda, que es curioso, pero viene con un coche del año 20 y encima trae el mismo vestuario de los años 20. Los años locos, ¿no? El año 20. Y es curioso porque trae un casco, imagínate de esos años un casco muy raro, unas gafas más raras todavía, que eso la vieron nuestros antepasados, ¿no? Y la verdad es que, hombre, se va a ver cosas muy bonitas, muy bonitas. Bueno, pues vamos a recordar la fecha para que todo el mundo que quiere las paradas que se hacen, porque así la persona que quiera aprovechar, para eso es una foto, ver los coches de cerca, que lo puedan hacer porque, vamos, que estamos aquí en un sitio muy bonito, en este Paseo Marítimo de San Pedro o en cualquier sitio de Marbella o otra zona donde paréis. Pues sí, mujeres, tenemos paradas en todo, como dijo el otro, en todos los altares. En Benaví tenemos una parada, en San Pedro de Alcántara tenemos otra parada, en el Paseo Marítimo de Marbella tenemos otra parada, en el Paseo Marítimo de Fuengirola haremos otra parada. Vamos a hacer paradas en cada punto, vamos, de los que vayamos visitando. Pues nada, muchísimas gracias, Rafael. Recordar que el próximo fin de semana tenemos ya la segunda concentración de coches histórico y que, bueno, que espera mucha participación de muchas personas, no solamente los inscritos con los coches, sino de que todo el mundo puede ver y hacerse fotos con ellos. El último fitness, el último que ya, fitness de este mes de noviembre, para comenzar ya... 29, 30 y 10, el día 1, que es domingo a las 5 de la tarde, cuando terminemos los eventos y repartir los regalos y tal, que damos suelito a su amigo. Y que se siga siendo uno conservador y seguir apreciando aquellos años, que bueno, que es historia y que así no lo recuerda. Muchas gracias, Rafael. Así estamos, gracias a vosotros, lindita.